La idea está muy bien. Vamos a recordar todo lo que hemos hablado esta mañana. Los apoyos de aire están bastante bien en general. Las columnas de aire están bien. Pero intentad pensar en lo de las distancias. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado de los medios tonos? Que es como que no se tocan, ¿no? Y que esa sensación tenemos que mantenerla luego en cualquier salto, ¿no? Ahora mismo tus medios tonos están demasiado tocados, por decir algo entre comillas, ¿no? Están demasiado pronunciados. Lo hacemos más difícil de lo que debería ser. Entonces, claro, si el medio tono ya sale así, a veces por eso los saltos grandes suenan un poco... Vamos a ver, por ejemplo, re-do-re, ¿no? Simplemente con mover el dedo ya debería de salir. Entonces luego, con esa facilidad, vamos a intentar que suenen todos los saltos que haya luego. Hasta ahí, ¿no? El medio tono, ti-da-ri, to-ri-don... Como si fuera la sexta o la séptima, lo que sea, el intervalo igual que el tono o el medio tono, ¿vale? ¿Probamos? Aguanta ese rey, que no se caiga en el aire, manteniendo... Aguanta ese rey, que no se caiga en el aire, si-de-mol, 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 si-de-mol... Como que el la está muy lejos del si-de-mol, cuando simplemente con mantener el aire del si-de-mol el dedo debería de salir, ¿vale? Eso por ahí. Luego, cuidado, intenta lo que hemos hablado, que en las bajadas, en el salto, en el intervalo de bajada, mantener el aire de la nota que está arriba, del apoyo superior, porque si no, al cortarse el aire puede que mueva, puede que haga lo que cualquier cosa. Lo que te quiero decir es que la nota de abajo la tocas más baja de lo que es. Lo alejas todo demasiado. Suena así, mira. Lo que sea, ¿no? Intenta que no se... aunque respires, pero cuando vuelvas a atacar el grave, esté, entre otras cosas, en resumen, centrado. Fa, está bajo. Tanto ese do, como este re, ¿vale? Probamos. Aguanta, aguanta. A ver, a ver, mi-mol, mi-mol. Aguanta el do, aguanta el do, así que en resumen. Y ahora otra cosa, ni hay que golpear el si, ni hay que golpear el da, ni hay que golpear el fa. ¿Sobre qué aire nos quedaríamos? Sobre el del mi o sobre el del do, ¿no? No hay que golpear el si, ni hay que golpear el si, ni el la, ni el fa. ¿Cierto? Sí. ¿Y después aquí? Vale, el fa, el fa está golpeado. Do, da un do. No, 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 no. Lo, do, si, no. Lo, aire, falta el aire del do, no quites el aire para el la. Do, no quites el aire, el aire, el aire, pasa el aire, el aire, el aire, el aire del aire, el fa. No tiene ni por qué golpear el La ni el Fa, lo que pasa es que te das cuenta de que estás echando una cantidad de aire que no es la que suele echar siempre, porque generalmente estamos tocando casi todo aquí. Los agudos atraen los graves delante, los agudos atraen los graves delante, manteniendo siempre el chorro de aire. Bien, muy bien. Sol, feo, y da las notas que son, Sol, Si, Sol, Re. Has dado otra nota, ¿eh? Aquí está el bol, si, el bol, y es un re. Así. Aire, aguanta, Si, aire. Lo, 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 aguanta el Do, Si, el Do, 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 Do. Eso. Entonces te das cuenta que está uno que toca un poco más en lo que sería una línea, ¿no? que no hay tantos golpes ni tantos movimientos y lo que suena es mucho más lineal todo, no hay escalones, ¿vale? Muy bien, seguimos, ahora igual eso que es un sígramen, sí, pues que no esté demasiado bajo, centrado. La idea de todo lo que hemos trabajado hoy es para toda la vida, es decir, este sí grave, el aire de ese sí grave no se puede cortar hacia el la demón siguiente, por eso lo que hemos trabajado en los ejercicios de estancos con semitonos de notas de paso, ¿no? ¿No? Pues esto es igual. Que no se corte el aire del sí al la. Vale, que el la demón es picado, ¿no? Articulado. Para natural. Vale. Y ahí hay un crescendo hacia un fuerte, ¿eh? Que se tiene que notar. no 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 que se note que se note aguardese y aguarda sigue sigue y ahí igual bajada la dificultad de la bajada en el último momento tenemos que cambiar de un sol a un do pero en el último momento ¿vale? ¿vale? si ahí perdona que sea pesado ¿vale? pero yo escucho un si, un la y un sol y encima lo escucho todo caído ¿te gusta eso? que cada nota esté sostenida por el aire que cada nota esté centrada perfecto pero ahora el paso del sol al sol no solo basta con cambiar el aire sino que tienes que mandar el aire a donde le corresponde si no pues no vas a pillar un sol te puede salir el arbolito en medio lo que sea y a mí me ayuda lo de impostar tíraro mándalo atrás el aire piénsalo atrás trá indicando el ritmo ¿qué es lo que hay que hacer para que el F sostenido suene bien? ¿De qué nota? Exactamente Exagerado sería eso, ¿no? ¿Vale? ¿De qué nota? 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 ¡Bravo! Muy bien Pero esa es la sensación Tú tienes que acabar siempre Con una sensación de cansancio físico Del continuo flujo O chorro de aire que estás echando Que te pueda doler hasta el riñón Que te pueda doler el lumbago Que te pueda doler la espalda Pero que a ti nunca te duela nada Que aquí siempre estés cómodo Porque lo otro, claro Los músculos intercostales De estar soplando el lumbago Los riñones, lo que sea Eso que te duela todo lo que haga falta Porque significa que estás trabajando Pero esto es que estés siempre bien Y ahora mismo ya has cambiado La sensación que tenías al principio De estar todo el rato De cansancio y ahora estás cambiando Por la de... Eso significa que estás empezando A funcionar el aire, ¿no? Que no estás tocando todo tan muscular ¿Vale? Seguimos Fácil El resi están caídas las notas ¿Pero por qué? Porque el mi demoria estaba bajo El apoyo no está bien ¿Vale? Acuérdate que si te... Si tú das un si bemol Simplemente con que muevas el dedo Te va a salir la Venga, otra vez Bravo Bravo Aire, aire, atrás Sigue echando ahí Aire, aire, atrás Vale ¿Quién es la tensión Y quién es la distensión ahí? En ese final, en el redo El re es la tensión Es como una especie de apoyatura El re crea la tensión El do es la distensión, la relajación Y tú lo estás haciendo al contrario Es como si tú dijeras Hola, yo me llamo Hugo Sánchez Gómez Tú no hablas así, ¿verdad? Hugo Sánchez Gómez Bueno, pues tú estás diciendo ¿Por qué? Si es el final de la frase Ya has creado la tensión Ahora lo que viene es resolver Cuidado con eso ¿Me vas entendiendo? Vale, dos cosas El re mi fa está fatalmente medido Porque es un sesillo Semi corchea y corchea Y el re es una negra No una casi negra Es una negra Cuidado con la rigurosidad En el solcero ¿Vale? Te hiero Que no llegue antes de tiempo ¿Vale? Seguimos ¿Está cansado? No, no Hombre Otra vez Otra vez Otra vez Te utilicen esa segunda frase de mantener el aire y si te das cuenta cuando estás tocando con aire manteniendo el aire teniendo un apoyo hacia otro y todas esas cosas te das cuenta como que todo aquí pasa fácil no hay saltos, no hay movimiento que uno a veces acaba como loco tocando no, 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 perfecto lo que sea es el aire el que lo hace todo aquí, de la otra manera es como que nos volvemos un poco y también es como un poco lo te